El gobernador Alejandro Murat Hinojosa ratificó que son más de 400 millones de pesos que se están canalizando a dos libramientos, uno en Matías Romero y otro en Salina Cruz. Asimismo, indicó que se encuentran a la espera de la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para poner en marcha el canal transísmico que competirá, dijo, con los mejores canales del mundo como el de Panamá. Detalló que hay diferentes empresas de Estados Unidos, así como de China, que están interesadas en participar en este transísmico, incluyendo el tren. Respecto a las fiestas de Gelaguetza, indicó que se espera una derrama económica de 400 millones de pesos. En este contexto, negó haber otorgado recursos a la sección 22 de la CENTE para la Gelaguetza Magisterial, como se anunció en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, ratificó la reunión que anunció Eloy Martínez, secretario general de la sección 22, a realizarse este 19 de julio entre el gobierno del Estado y la gremial. Que se están canalizando a dos libramientos, uno en Matías Romero, el otro en Salina Cruz, que una vez que se hagan los trabajos, nos va a poner a cuatro horas de distancia entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Y esto va a ser el primer esfuerzo que se ha tenido en más de 100 años para poder conectar ambos océanos. El gobierno federal ha recuperado la concesión del tren y seguramente en los próximos meses se estará llevando a cabo una licitación federal para poder operar este tren. Y esto ha pegado a todos los demás elementos que estamos trabajando, como es el arranque de la carretera Mitla-Teguantepec, ya la inauguración del aeropuerto de Ixtepec, en donde, por cierto, ya se están incrementando el número de vuelos por la alta demanda que ha tenido las zonas económicas especiales, las cuales ya Gerardo Gutiérrez Corundiani ha anunciado que ya se decretó. Estamos esperando que venga el presidente Peña para hacerlo ya de manera formal. Pues nos permite vislumbrar que podremos tener un corredor industrial en el mediano o largo plazo. En otro tenor anunció que pronto se presentarán al Congreso local para informar acerca de las condiciones en las que recibieron el Estado. Todo esto durante la ceremonia de conmemoración del 145 aniversario luctuoso del licenciado Benito Juárez García. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.